En la playa yo te conocí, eres como una sirena para mí, algo irreal, pero yo creo puede ser verdad, porque te vi, me enamoré de ti. Quiero bailar contigo hasta el amanecer, si logro tener tus besos yo los cuidaré, y llegaré como nadie a tu corazón, te haré el amor, yo te haré el amor. Tú lo sabes, esto es para ti, para mi princesa. No puedo ser, perdón, imploro vuestro perdón, prensa. ¿Por qué vas a hacerlo? ¡Ay no! ¡Cáltame a mí! Rosita, tengo la casa, la única relación sin ella. Sí, es muy bonita. Es muy hermosa, parece un ángel. Ángel, ¡pá! Es una mujer. ¡No! ¡Vaya que la despiertas! ¡Ven que se despiertan y que se larguen de una vez! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Se puede! ¡Se despierta! ¡Los vamos! ¡A esconderse! ¡Eee! 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 ¿Lo encuentro los niños? ¡Eee! 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 ¡Felices para siempre! 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 Miren quién llegó, ya está aquí La guerradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La guerradora tiene un cuerpo muy sensual La guerradora tiene un cuerpo muy sensual ¡Qué nervios! ¡Qué tal es levantada, digo cargada! Te juro que me sentí en Teotihuacán, Cochimelco, Toyuca, Tizayuca Yo me sentí aquí en Benavides que venden tacos Señorita, ¿qué le pareció? Me gustó bastante el cambio de ritmo Qué pena que se hayan estado resbalando tanto en el piso Hubieron algunas cargadas, algunos trucos que no salieron bien Pero chévere Realmente mi queridísima Danielita está actuando ¿en dónde? En el Circo de la Alegría, de mi tío, todos los días, cinco y media, ocho y media en el Jockey Plaza Amor, ¿pero tú de qué parte de México eres? En el Distrito Federal ¡Qué lindo! Muchas gracias A veces tenemos problemas por básicamente el vestuario Escúchame, a mí me ha encantado ¿Es difícil bailar esto? A ver, enséñame un pasito, por favor Chola, que te hagan el paso de la cargada Ahorita te lo voy a hacer a ti, un ratito Cotito, ¿tu opinión? Bueno, la primera parte de la marinera lo entendí muy bien ¿Marinera? Pero del break-down No, no, Cotito, no eres marinera A ver, a ver, sigue, un ratito, tu opinión, por favor El baile de Jalisco estuvo un poco lento, flojo Luego con la quebradita rompiste ese esquema Daniela, tú eres una bailarina hermosa, me encantas Sí, pero yo siento... A ver, por favor, Cotito, venga, si fuera tan amable, discúlpame Te voy a enseñar Cómo se baila la quebradora, por favor Te han puesto puya Música maestro, ponme la quebradora de abajo De abajo, la de abajo La Cotito ha venido con el puya Bili, acá Música maestro Ahí está, Cotito Arriba, arriba, he hecho, he hecho La banda Cargada, cargada Cargada, cargada Vamos, cárgala, cárgala Un ratito, no Un ratito, por favor Corre y él te va a cargar Fuerte, 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 acá Fuerte, vamos Junto Vamos, corre, corre Esa es la pantera Chupiciente Eso se llama la quebradora Le quebró la cintura Muchísimas gracias, los esperamos En el circo de Pitillo todos los días Por favor, cinco y media y ocho y media Un gran espectáculo, una carpa impresionante En el Jockey Plaza Gracias Pitillo Ritmos del Mundo en el Bailando por el Circo Nos lleva con el circo del terror Y Freddy Krueger hacia nuestro queridísimo Perú Presente Freddy Krueger Está bueno los parantes de la Yusa En el centro del Perú Es, 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 es ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡El Perú! ¡Oye! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ex! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buena, cruer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Por favor, basta, chicos! Quería romper el troco. Por favor, empecemos cortando las ramitas. Qué espectacular, me ha encantado. Sí creo que el colegio era un colegio infantil y que les preso el vestuario, porque bien chiquito y se te veía... Kruger. No, no, no se vayan los árboles. No, no, el árbol está bonito. No, 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 no. No, Horacio. Es el momento en que más vas a salir en el programa. Ven, ven. Agarra, papito, agarra. Ahí no te vamos a ponchar. Ahí, bien, ahí, bien, bien puesta. Claro, tranquilo. Qué lindo, te juro, por mi madre. Nunca he visto un árbol que tenga dos monos tan cerca. Usualmente hay bateas. Hay bateas en la luz. Hola, ¿su nombre es joven? Carlos. Carlitos, gracias por ayudarnos agarrando el árbol. ¿Cómo te sientes? Esto es como en inicial. Te voy a hacer una pregunta, pero no te moleste, ¿no? ¿Qué se siente estar agarrando el tronco todo el baile? Me siento partícipe del musical. Qué lindo, papito. Así es en la vida real. Freddy, de hecho, todo esto para que puedas respirar, Freddy. Te juro que has hecho un baile de monstruo. ¿Tu opinión, Nati? Me encantó, me encantó el acting, me encantó la sincronía de los dos. Lindo. Uy, qué lento, el acting, me ha gustado, ¿qué has hecho? En el lado oscuro del jurado. Yo estoy esperando que tumben el árbol para agarrar los muñecos. ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo estoy esperando que tiren el árbol para que agarren los muñecos. ¿Su opinión hablando de muñecos? Andrea, muy bien, egresada de la escuela de folclor. Muy bien, Andrea. Bailas. Y Freddy, era como ver, no sé, al Chato Grado después de un incendio. Uy, al Chato Grado. ¡Chola! ¿Por qué blasfesto? ¡Chola! Yo quiero decir que esto es un atentado contra la conductora. Yo no me meto con tu pasado, tú no te metas con el mío. Por favor, se acerca a bailar, Luis Sánchez. Eso quiero que lo vean. Quiero que vean el look, por favor. Este chico sí sabe de cachos. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más de Bailando por el Circo. ¡Gracias!